¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bief no sería mal tampoco! Tenemos corazón por ahí, tenemos medio corazón Joriquilla amarilla A ver, ¿algo bueno? Fluido hidrofóbico No tengo ni idea, ¿eh? No sé qué hace Recuerda que las jeringuillas duran 50 segundos, ¿eh? No son para siempre como las píldoras El efecto de las jeringuillas desaparece Sea malo, sea bueno Acaba desapareciendo con el tiempo Es como decir retrovision o algo de eso, ¿vale? ¡Papam, pam, pam! Voy bastante bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien Tenemos tiempo Hidrofóbico No sé qué Worth of ¡Ay, qué asco de arañas! ¡Por Dios! ¡Qué pesadas que sois! A veces meten unos sprints, tío Mierda Tenía que decir Voy bien Porque mira Casi muerto estoy ya Así que es mejor callarse, tío Vale La siguiente es la última Mierda Más saltarines Bueno No es que sean del todo peligrosos las saltarines Mientras les veas venir ¡Mírense con dos moscas! ¿Por qué tiene dos moscas? No, con dos moscas El cabronazo Vale Voy a tener que comprarme vida Voy a tener que comprarme vida, tío Porque no puedo ir a medio corazón, ¿eh? ¡Ay, Mr. Dolly! Me da tres corazones, tío Sería tan estupendo No, voy a comprarme una llave El libro de los pecados A ver Qué bueno Qué suerte Pues lo vamos a absorber, ¿eh? Qué bueno Qué suerte Creo que no me va a dar para comprarme Dolly, ¿eh? Por haberme comprado el La llave No me va a dar dinero suficiente para comprarme eso A menos que el boss ahora me dé cinco monedas Cosa que dudo infinitamente Hay seis monedas ahí Seis y siete No, hay nueve, ¿no? Nueve y siete son dieciséis Vale, sí me da Sí me da para Dolly Nos quitamos las mosquitas primero de encima Que son bastante molestas Joder, lo que corren, ¿no? Vale, uno menos Que ha explotado ¿Me ha tirado una bomba? Joder, qué sprint Es que meten unos sprints Que no me los espero, ¿eh? Ay, Dios Hay que mantener la distancia con ellos así Vale Me tengo que comprar Dolly, ¿eh? Es que es lo mejor que hay aquí Vale, esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Eh, no quiero entrar ahí, tío La verdad Siete de Tier Delay Está guay Para cinco de daño Sigo prefiriendo una buena modificación de Lágrima Moquetes, por ejemplo Moquetes están súper, súper bien en Gridied Porque la primera fase de Grid no salta nunca La segunda, sí La segunda, sí Se quitan los moquetes Pero la primera, tío Cubo de carne Va a ser que no, ¿eh? Aquí ya no nos vamos a llevar nada No quiero entrar ahí para quitarme ese corazón Opa, casi me pega Vale, ni tan mal Si consigo cinco Igual me compro un corazón, ¿eh? No, vámonos No tenemos bombas No tenemos llaves No tenemos nada No tenemos nada Bueno No es lo mejor Para Gridier Turn photo Turn photo Nos pondríamos ya en cinco de Tier Delay Lo cuesta muy bien Y Champion Belts También sería muy OP, tío Sería muy, muy, muy OP Muy OP, muy OP Muy OP No tengo bombas No tengo nada Bueno A darle caña con lo que tenemos Con lo que tenemos Este es mucho más fácil que el anterior, ¿vale? No sé por qué, la verdad Pero es así Ahí va Uy, qué bueno El segundo piso En Gridier Siempre es mucho más fácil Que el primero Cuidado con los negros Os lo digo, ¿eh? Siempre explotan, ¿vale? Los gordetes esos negros Bueno Cualquier enemigo negro Explota Ahí va Cabrón No me lo esperaba para nada, ¿eh? Vale, estupendo Tenemos ya la habitación casi limpia Cuidado con este El Creep verde Uno se distrae Y se come el Creep, tío Never chase The Creep Vale El libro de los pecados No está tan mal, ¿eh? En este modo de juego Porque si te dan llaves Y te dan bombas Eso que te ahorras, ¿eh? Vale, aquí tengo que matar las moscas Las moscas no Las arañas Pero bueno Era irremediable Comernos esas hostias Sprinkler Sprinkler Me vale El Sprinkler me vale, ¿eh? Con Void Lo que creo que no me va a dar tiempo Cargarlo Vale Tenemos una Tenemos una duda muy grande ¿Nos ponemos en Tier Delay a tope? ¿O no? O Aumentamos el daño Eh, Tier Delay Yo soy fanático del Tier Delay Soy muy fan del Tier Delay La puta es que no me va a dar tiempo A cargar el Void Para poder usar el Sprinkler ese No habría estado mal, ¿eh? El Sprinkler Porque cada vez que utilicemos el Void Ponemos una torreta Que la torreta dispara a los enemigos ¿Sabes? O sea, no es mal ítem Para Gridier Porque permanece a lo largo de toda la fase De las oleadas Y te ayuda Quieras o no Pues te ayuda un poco Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Desgraciadamente, macho Bueno, que muera alguien ya, ¿no? Ahí, gracias Porque tienen doble Porque tienen doble mosca, tío Creo que es la primera vez Que veo un enemigo con doble mosca Bueno, no será la primera Pero me sorprende Habría estado bien Bueno, no me hagas gastarme todo, ¿sabes? Mira, me falta una moneda para esto He tenido que meter un montón de monedas Digo, habría estado bien una batería Suicide King No No, aléjate de mí Satanás ¡Pam, param! ¡Pum, pam, param! No salte, no salte Es que te quieto Vale, perfecto Me gusta el día de delay Pero necesito modificador O necesito Immaculate Conception Después de recoger 15 corazones Isaac Bueno, Isaac Gana Un familiar angelical Hasta 5 familiares posibles Es el contrario Al de Al de Lilith ¿Me debe llevar esto? Sí Why not Es contrario al de Lilith El de Lilith es cuando recibías daño ¿Os acordáis? Cuando recibes creo que 12 golpes Invocas un familiar oscuro En cambio con este Cuando coges corazones Invocas un familiar angelical Que puede ser Guardian Angel Supongo O Bueno, algún otro Esto me gusta bastante Esto me gusta mucho 3,21 Rango Pero si a movimiento Esto me gusta muchísimo Lo que creo que no me va a servir de nada El angelical este El angelicomception Este, como se llame No me va a servir de nada Porque aquí no puedo coger vida A menos que hay una máquina de donar sangre Pero Cosa que veo bastante improbable No sé si los corazones azules o negros cuenten Mierda Bueno, si me quitan la vida La vida roja Y la vida Perdón, la vida negra y la vida azul Igual hasta me hacen un favor Para poder sacar bichos Con el Conception ese Pero tampoco voy a coger muchos corazones ¿Cuántos voy a coger en total? ¿Uno o dos? Tengo muy buen daño Con el Tier Delay de 5 Estoy contento Pero insisto Me hace falta algún Si pudiera conseguir Las lágrimas de Cupido ¿Vale? Penetración Sería increíble A ver Me voy a llevar primero esto Y nos vamos a llevar esto Vamos a abrir aquí Aquarius Deja un Trail Que hace daño No es malo, tío No es nada malo No es nada malo, eh Pero contra Grid No creo que me sirva de mucho Así que Me lo va a comer Me ha dado 1,50 de damajes Tears down Da igual Tengo turn photo Y tenía Dolly O sea que tengo el Cap Caja de Pandora No me voy a poder llevar nada ¿Verdad? Tengo bastante daño base Bastante, tío Un modificador Sería increíble Eh, cuidado Cabrón Cabrón Muy feo eso Vale Eh, papeles del divorcio Me da un corazón de hueso Que podría estar muy bien ¿Había algún corazón Por alguna parte? Aquí De hecho, sí Me lo va a llevar Los papeles del divorcio Oh, Lumposkowal, tío Lumposkowal Mola un montón Joder Pero, ¿hola? Estoy yendo por él Y él viniendo por mí Buenas, Herrier ¿Lumposkowal? Pórtate bien, anda Me caes mal Y encima no lo puedo absorber Porque no tengo void Ah, qué pena, tío Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Un momento ¿Cuánto costa el corazón? Me lo llevo ¿Ahora qué venía? Venía útero No, venía chest No, vale Ah, todavía tengo dos zonas más De cofres Vale, bien, bien, bien Eso está guay Palillos Esto me lo voy a comer Keringuilla amarilla El coleguita en una caja Uh, lo verso está muy bien De hecho Voy a dejarme pegar Y así voy cogiendo ¿Sabes? Lo del objeto El conception este Pégame Pégame Vale Lo que no sé ¿Cuántos corazones llevo ya? No debo de llevar muchos Máscaras de infamia Asquerosas estas, tío Nos da asco Las máscaras de infamia Estas como a mí Yo las repudio, eh Joder Creep No lo vi Ah, el corazón de hueso Lo he perdido El corazón de hueso Era, joder Era estupendo Para poder ir recogiendo Corazones Era estupendo Para recoger corazones Pero bueno ¿Qué es esto? Allowed ground Vale Eso es parecer una caca blanca Cuando me golpean La white poop Tiene una probabilidad ¿No? No Tiene un aura De tears up Y puede bloquear daño What the What the What the What the Vale, vamos a hacer una cosa Yes Vamos a comprar esto Abriremos esto Y vamos a comprar Esto Y vamos a absorber Esto Uno de suerte Mira, una monedita y todo Y aquí Me gustaría poder romper esto Tío Me gustaría poder romper eso Pero bueno Voy a entrar aquí Vale, maravilloso Me gusta esto Bueno Dame 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 algo ¿No? ¿Cuántos he cogido ya? Asqueroso Es la primera Uh, mira Mira la caca Ahí Ah, la puedes romper Tú mismo Tiene una aura De tears up Pero bueno Como tengo ya el tears up Eh, asqueroso 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 Bueno, voy a comprar corazones Supongo Y dale Que no sale nada LOL Doble enemigo ¿Por qué? ¿Por qué me sale doble boss? ¿Por qué? Ahí va Los FPS ¿Habéis visto? Vale Muertos Ah, no thanks Aquí ya no necesitamos nada más Una pena no poder coger ese cofre ¿Cuántos corazones he cogido ya, tío? Desde el objeto este Necesitamos algún modificador que pueda penetrar enemigos Si no a grid no lo vamos a matar Esto me lo voy a llevar Y esto lo voy a coger 5 bombas Que rico El Mystery Gift No me desagrada el Mystery Gift Tú sí me desagradas Fuera de mi vista Estupendo Porque Me pincho aquí Cojo esto Oh, mira, mira Que me pongo a 2 En la caca Que pasada Loco Joder Cuántos Lokis Cuántos corazones he cogido ya, tío He cogido ya 10 o más, ¿no? Bueno, si no me ha salido el familiar Que no Nada, oye Que no sale, ¿eh? Que no sale, tú Vale, vamos a hacer una cosa Y... Metemos un redroll o nos llevamos el Mystery Gift Hostia, si absorbo el Mystery Gift ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si absorbo el Mystery Gift? Déjalo ahí Ah, pero bueno La he roto Está guapa la... La caca esa, ¿eh? Me gusta Joder, macho Pero, ¿por qué? ¿Por qué alteran su trayectoria? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué coraje, eh! Cuando les pegas alteran un montón la trayectoria ¡Qué hijas de la gran madre! Opa, ¿qué ha pasado? Hidrofóbic Fluid Black Hole Me ha dado esto, ¿no? El Black Hole este de mierda Eh, tengo el Ángel Guardián ese ya ¿Qué estoy rompiendo? Papar Porra Pesa Papar Porra Pesa Es crew No me vale para nada En fin Uepa Mira, esta partida solo se puede arreglar Olvídate, ¿sabes? Esto solo lo puede arreglar Sacred Heart O Godhead En el siguiente pacto, ¿eh? Cago en mi putísima vida, tío Ay, por Dios Deja de tirarme de las gordas ¡Joder! ¡Qué asco de modo de juego! Vale, espérate un momento ¿Qué coño es esto? Ah, mejor es... Vale, esto es de las jeringas ¿Vale? Esto es de las jeringas Mejora las jeringuillas Y te da una, claro Corazones a dos Me tiene que gastar todo en corazones La máscara de infamia, no, tío Como la odio Vale Cuando la rompe se enfada, ¿eh? Pum-pam-perao, pum-pam-parao Daj, que bot más feo, tío Qué bot más feo, ¿eh? Y desagradable y todo Vale ¡Godhead! Fuera broma Un Godhead ahí habría estado Impresionante O un Sacred Heart Cualquiera de los dos Habríamos ganado la partida Mira, roca marcada ahí Godhead, Sacred Heart Y habíamos ganado The chest A ver, aquí ya no tenemos Shop O sea, ya no tenemos tienda Tenemos Sintor Y tenemos el tratamiento abajo Por lo cual habríamos sacado Spoon Pero X de eso Corazoncito ahí No podemos cogerlo Nada Dios, aquí el tiempo va Voladísimo, ¿eh? Qué buena esa Bombita Bien Aquí el tiempo va Que es una locura, ¿eh? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ahí va, que te puede soltar dinero Como dos yeos, ¿no, papi? Y luego decís que no dos yeos, tío Luego venís a mi casa A decirme que no sé Hostias Que no sé a todos yeos Mierda Pues igual no sé Su puta madre Qué locura, tío Pues igual no sé No tuve que haber cogido eso Qué locura, ¿eh? Socorro, tío Madre mía Madre mía Uff Luego tenéis los huevos de decirme Que no sé doyar Sintol o Píldoras Sintol está genial Pero es que Píldoras Píldoras Me da una Píldora Que puede ser Nada, me da Sintol, tío Oh, en serio Me da el Raul Iber Por favor, dame monedas Me da el Raul Iber Ahora Igual me lo puedo llevar, ¿eh? Con un poco de suerte Triple pin Un triple pin Bueno, deja de invocar cosas Pesado de las narices Vale Oh, me da para el Raul Iber Vámonos Son dos corazones Y me cura entero, tío Qué agradable Vale, este boss creo que no va a ser fácil, ¿eh? Nah, sí Sí, sí, sí Fácil, fácil Vale Sí, fácil, fácil Fear shot ¿Tenemos algún libro? No hemos cogido ningún libro, ¿no? Materia oscura, tío Es que no me hace falta más daño Creo que prefiero mantener el corazón que tengo Eh, ya está Vámonos No creo que no puede matar a Gridiar O sea, lo dudo infinito, ¿eh? Pero bueno La confianza es lo último que se pierde ¿La confianza era? La esperanza ¿Qué me ha dado? Qué falso Joder No he tenido mucha suerte con las oleadas y los bichos, ¿eh? Me han tocado unas cosas más complicadas Joder, me han tocado unas oleadas más complicadas que no veas A ver, tenemos ocho impactos ¿Ves? Por esto quiero lágrimas de cupido Para cuando se pueden invocar bichos Traspasarlo Y no pasarlo tan mal Igual que esto Igual que las bombas He escuchado Las coge el hijo de puta No me da tiempo ni a cogerlas a mí Me invocan muchos bichos Que para matarlos me cuesta el horror A pesar de tener daño y buen tier delay Son un poco pesadetes Y esto es otra Y esto es otra, vale Dos bichillos estos Oh Aquí ya se complica un poco el asunto Ay, he dejado de invocar bichos No vi ese ataque Ataco todo rápido Con la caca esa Me mola mucho la caca blanca Esta primera es que la cojo ¿Bombas? Habría preferido bombas La verdad Joder tío Es que ese ataque Cuando las disparas Súper rápido Es muy difícil De esquivar ¿Dónde está? No, vida no Vida no Estoy jodido A ver si a menos puedo llegar Joder A ver si puedo llegar A la segunda fase Más que sea Te diré que la segunda fase Me parece más sencilla Que la primera Primero porque no invoca bichos Porque no invoca ya Las cosas estas del cielo O sea Las monedas estas No las invoca tampoco Lo único malo De la segunda fase Es los lásers Y que todas las balas Son explosivas Pero bueno Se puede Joder ¿Qué me ha dado? Está a tope ya De poder el tío Te odio Gridier Te odio Tienes el culo feo Cabrón Así cambio de fase Rápido Nada Vale Bien, bien, bien Así que en esta fase Ya te hace un Creo que te hace un corazón Entero de daño En esta fase Ostias Las FPS Ostias Las FPS Ha saltado Esta fase es más fácil Que la anterior De lejos No sé si le estoy dando Creo que no Vale No le veo Quita, quita, quita Quita, quita Uf No sé cómo No sé cómo no me ha dado Te lo prometo Que no lo sé Su puta madre Ah Tío Qué injusto No me dispara A mí Es demasiado injusto Este boss Es que en este boss Llegas Super fedeado O te comes una tremenda polla ¿Vale? Así de claro O llegas Super fedeado O no puedes Bueno, he estado a punto He estado a punto Lo que pasa es que algunos ataques Son bastante injustos Y difíciles de esquivar Si se te acumulan las bombas O te tiran el ataque triple Que explota Pues lo tienes bastante difícil Pero bueno Me hace más daño La primera fase Que la segunda Me la podía haber hecho Lo dejé ¿Cuánto? El 40% Pero bueno Un modificador de lágrima Tío Algún modificador de lágrima Y nos lo habríamos hecho sencillo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!